El importante de ser bien, superar las grandes dificultades, Benito por la Universidad de México. En el último año, hablamos nuestro país, en la mitad de los presidentes, ¿me acordó? Por la obra, por la obra. A continuación, nuestro compañero alguien de segundo A, Gonzalo Agregue, es Miral. A continuación, nuestro compañero alguien de segundo A, Gonzalo Agregue, es Miral. A continuación, nuestro compañero alguien de segundo A, Gonzalo Agregue, es Miral, Gonzalo Agregue, es Miral, Gonzalo Agregue, es Miral, Gonzalo Agregue. A partir de ahí, inicié mi educación formalmente. Entré al seminario donde estudié la preparatoria y posteriormente crecé al Instituto de Estudios y Arte del Parque Granue en 1834. Desempeñé diversos grupos públicos y en 1889 redacté mis famosas leyes de reforma, las cuales fueron mi mayor logro. Mi luz apagó el 18 de junio de 1872 en el Palacio Nacional. La frase por la que se me ha recordado entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho que no es la paz. Muchas gracias por su atención.